Después de pensarlo largamente con nuestro bloque de si asistir o no asistir, entendíamos que una vez más recaía en nosotros tener que resguardar la institucionalidad como hemos hecho todos estos años y bueno, entendíamos que esta vez no podía ser la excepción por ser la última, por ser el último mensaje del Intendente y asistimos. Bueno, la verdad que no albergábamos mucha expectativa con el mensaje del Intendente porque ha sido recurrente en los últimos años. Por ejemplo, este año repitió lo que dijo en el 2018, que había sido una copia de lo del 2017 que empezó diciendo que iba a ser en el 2016, es decir, que en ese sentido vinimos más que nada para resguardar esa institucionalidad, entendemos que la percepción de la realidad que tiene el Intendente no es la que viven los vecinos diariamente, así que en ese sentido me parece que tenemos mucho todavía por profundizar. Este es el juego democrático más pleno, digamos, ¿no? Sin duda que los gobernantes den cuenta de sus actos y además le cuenten a sus vecinos qué es lo que van a ejecutar en lo que resta de su mandato, vuelvo a insistir en un acto de transparencia y de previsibilidad. Los vecinos muchas veces necesitan saber qué pasa con sus recursos materiales, económicos y la acción política destinada a transformar sus vidas. Bueno, el Intendente ha tenido un discurso muy humano, muy cierto, muy poco marquetinero, ha contado cómo se vive la ciudad, cómo se ha trabajado para que la misma conserve el carácter que hoy tiene nuestra ciudad, pero que además en qué dirección caminamos y fundamentalmente lo que vamos a desarrollar en lo que queda. Gracias. Gracias. Gracias.